Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentras súper súper bien, me vienes otro día más a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí, por verme y acompañarme un día más. Si eres nuevo en este canal, mi nombre es Angie Ávila, yo soy publicista y actualmente me dedico a ayudar a emprendedores que quieran desarrollar su marca personal y llevarlo a un negocio digital, ¿vale? Entonces, nada, espero que te guste el contenido que estoy proporcionando. Comencé en este mundo como Comedity Manager, así que vas a ver muchísimo contenido en manejo de redes sociales o para dirigido a Comedity Managers, pero hay cosas que aplican a ti también si no eres Comedity Manager, ¿vale? Entonces, sí te invito a que te dejes una vuelta en la cajita de descripción donde te dejo toda la información de lo que puedes encontrar en este canal. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Angie Ávila. Tengo Instagram, tengo Pinterest, tengo Twitter, que ahorita estoy muy, muy activa en Twitter, antes no me gustaba tanto. Ahorita le estoy como que agarrando inclusive más amor que a Instagram y estoy esperando ansiosamente que los tweets de voz de Twitter se me activen para poder hacer mensajes también por allí, ¿vale? Entonces, bueno, nada, ya en vista de esa presentación, te invito también a mi podcast que hago junto con Javier Marketing, donde hablamos un poquito pues de emprendimiento, de marca personal, de redes sociales, de negocios digitales y estamos haciendo entrevistas muy, muy chéveres a personas que admiramos. Entonces, nos ayudarías muchísimo a darle like y comentar estos episodios que estamos haciendo con las personas para que podamos crecer y a medida que vayamos creciendo poder tener la capacidad de entrevistar a otras personas, ¿vale? Entonces, sí, te invito a pues todo esto y todo lo vas a tener también en la cajita de descripción para que simplemente con un clic vayas a cada una de las plataformas donde transmito el podcast. Ahora, sin más, quiero comenzar. El tema de hoy es cómo mantenernos enfocados, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Yo realmente era una persona de crear checklists súper largos y no te miento porque ustedes lo saben, ustedes saben que yo soy muy de planificación. Entonces, nada, lo que hacía era crear checklists muy largos con diferentes proyectos. Estaba en el proyecto de, por ejemplo, de Angie Ávila. Tenía mis clientes, cada cliente tenía cosas que hacer para ellos. Tenía el proyecto de la agencia, tenía el proyecto de la marca personal de Angie Ávila, tenía el proyecto de Academia DGX. O sea, de mencionártelo, yo siento que me saturo, ¿vale? Entonces, realmente lo que hacía eran checklists súper largos de cosas que tenía que hacer y lo dividía por categoría. De hecho, ya te voy a mostrar uno. O sea, por ejemplo, cosas como estas, donde al final creo que no terminaba sino el 50% y son cosas que realmente no me ayudaban a avanzar, ¿vale? O sea, no me ayudaban a avanzar en mis metas, en mis objetivos y realmente no me mantenía enfocada. ¿Qué sucede? Yo siento que he evolucionado muchísimo en muchos aspectos de mi vida personal y profesional precisamente por esta nueva disciplina que estoy adquiriendo, este nuevo hábito que poco a poco se vuelve disciplina del tema de mantenerme enfocada en una cosa a la vez y no solamente en una cosa a la vez sino en la única cosa. Esto viene del libro de Gary Keller de Solo Una Cosa donde pues básicamente es hacer una cosa que realmente te lleve a cumplir estos objetivos bien sean 5 años, bien sean 3 años, bien sean un mes, bien sean un día, ¿vale? O sea, lo importante es que tú puedas enfocarte en esta única cosa que realmente te lleve a tus objetivos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Sí, sé que suena muy fácil pero no es tan fácil y lo que tienes que hacer es realmente sentarte contigo y plantearte qué es lo que estás haciendo ahora, qué es lo que quieres lograr. Esto es súper fundamental y realmente el qué es lo que quieres lograr en tu vida te va a ayudar a mantenerte enfocado a ello sin distracciones. También tenemos que aprender a decir que no. De hecho, tenemos muchísimos ladrones de tiempo como están las redes sociales y más y nosotros nuestro trabajo también va con el tema de las redes sociales. O sea, yo particularmente lo que estoy haciendo es tener un horario. Yo ahorita no estoy ejerciendo el tema de community manager para las personas que creen que todavía estoy trabajando en esto. No, o sea, yo soy community manager de Angie Ávila, de Academia 10X y ocasionalmente de Javier Marketing. Esas son las redes sociales que manejo y los clientes que manejo lo manejo únicamente por la agencia. Es decir, se delega el trabajo de interacción o lo manejamos por proyecto. O sea, dependiendo de... También cuando ingreso yo en mi cuenta lo manejamos. Igual esto va como que en otra parte y otro día te puedo hablar mejor de esto, ¿vale? En fin, el hecho es que las redes sociales, como trabajamos netamente o uno de nuestros trabajos es tener presencia en redes sociales, pues solemos distraernos muchísimo. Entonces yo que te recomiendo que uno, planifiques todo tu contenido. Realmente que te sientas un día a grabar todo el contenido que puedas. Mientras más mejor si haces en vivo, aprovechas en vivo de crear como que temas dentro del en vivo. Por ejemplo, cómo crear tu marca personal en cinco pasos. Y que cada paso sea un pequeño nugget o una píldora de contenido donde el primer pilar de esos cinco pasos o el primer paso de esos cinco pasos sea un video para tus redes sociales, ¿vale? Entonces de esta forma vas a tener no solo un video, sino que vas a tener cinco videos gracias a un video que creaste desde una hora, ¿vale? Entonces sí te recomiendo que si haces en vivo, aproveches al máximo todo el contenido que haces. Y también, pues obviamente el tema del blog es súper importante. Pero bueno, siento que te estoy saturando un poquito, pero sí es importante que te concentres en que si el contenido es importante para tu negocio que te enfoques en hacer un trabajo de tiempo o bloques de tiempo. Que es esto, que tú dediques determinados momentos únicamente a la creación de contenido y delegues, por favor, yo sé que quizás es un inicio un poquito complicado pero trata de delegar el tema de la programación, el tema de la edición y el tema de lo que sea más ejecución, ¿vale? O sea, ya tú grabaste, genial, tómalo y pásaselo a otra persona y te enfocas en otras cosas para seguir avanzando en tu negocio. Sé que cuando estamos comenzando esto es un poquito más complicado y si no tienes a quién delegárselo, pues no importa, toma el trabajo tú y hazlo. Pero no es que vas a crear contenido un día, lo vas a editar hoy, como yo que estoy haciendo en este momento, no. Lo que pasa es que no me he planificado realmente porque he estado haciendo otras cosas y aunque quiero seguir alimentando el canal de YouTube porque para mí es prioridad, hay otras cosas que en mi negocio requieren realmente de mi tiempo y te explico eso en otro punto que voy a abarcar en este video, ¿vale? Ok, ¿qué sucede? Bueno, nosotros tenemos un foco claro, que era lo que te decía y por eso sí quiero que te sientes contigo mismo y comienzas a pensar bueno, ¿qué es lo que necesito en este momento en mi vida que me va a ayudar a lograr mis objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, necesito crear el curso de, por ejemplo, marca personal y comenzar a venderlo, ¿vale? Entonces, perfecto. Entonces, es sentarte a crear el curso. Ahora, si el curso es algo que no está validado, si quieres que te hable de validación de ideas para cursos, por favor, déjame en los comentarios y con gusto te hago otro video sobre esto. Pero sí, es importante que valides el curso. Es decir, que no es que hagas todo el curso completo, los 12 módulos, los 20 módulos sin haber validado el curso y cómo lo validas, dando una muestra de tu trabajo o diciéndole a 5 personas, por ejemplo, miren, tengo pensado hacer este curso, me gustaría que ustedes optaran a esto totalmente gratis, a medida que lo voy haciendo, por ejemplo, o que los lances a una lista de espera si ya tienes comunidad, ¿vale? Quizás te esté hablando demasiadas cosas, pero es como un proceso que realmente vale la pena que se llama validación de producto y esto es para saber si realmente ese producto vale la pena y si hay mercado, si hay demanda o abre demanda en el mercado, ¿vale? Entonces, tómalo en cuenta. De todos modos, si quieres que te hable un poquitico más sobre el tema de validación de producto, déjame en los comentarios y con gusto te hago un video completo sobre esto. Ok, una vez que ya tú dijiste, bueno, voy a hacer mi curso, ya lo estoy validando, es decir, entonces, ¿cuáles son las siguientes acciones a tomar que te van a llevar a realizar ese curso? Bueno, crear la lista de espera para validarlo, por ejemplo, comenzar a investigar el contenido, comenzar a crear el contenido, comenzar a hacer las presentaciones, o sea, vas anotando todo, 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 todo en una pequeña lista o en una gran lista, porque al final son muchas cosas. Tienes que tomar en cuenta las redes sociales, tienes que tomar en cuenta el email marketing, cómo lo vas a vender, es decir, cómo lo vas a promocionar, si vas a utilizar un gancho de venta, si vas a utilizar un webinar automatizado, por ejemplo, o un webinar en vivo, entonces son cositas que tienes que ir tomando en cuenta e ir anotando, ¿vale? Entonces, eso va a ser tu única cosa, tu única cosa, aunque surjan varias cositas adicionales, tu única cosa va a ser el curso para luego venderlo. Una vez imagínate que ya hiciste todo el curso, hiciste toda la automatización, perfecto, listo, luego tienes que comprobar que absolutamente todo funciona. Entonces, eso es parte de tu única cosa que te va a ayudar. Ok, ¿y por qué vamos a hacer este curso? ¿Y por qué vamos a asegurarnos de que todo funcione? Porque yo, o una de mis metas que tracé, o que trazaste tú, fue, bueno, yo quiero facturar 5 mil dólares en el mes de septiembre, por ejemplo. Entonces, ya que estamos a julio, yo sé que yo voy a trabajar todo ahorita en función de que yo pueda facturar esos 5 mil dólares en septiembre y para poderlo facturar, mi respuesta lógica fue crear este curso, ¿vale? Entonces, eso es la única cosa que tienes que hacer. Tengo clientes, perfecto, de los clientes es algo que realmente no nos podemos escapar, entonces lo que tengo que hacer es organizar mi tiempo en que mi única cosa salga en la mañana, es decir, yo lo voy a invertir de 3 a 4 horas a esta única cosa todos los días y luego, el tiempo que me quede, voy a invertir solo a mis clientes. Porque no es que los clientes no sean prioridad en absoluto, ellos realmente te dan el pan de cada día a nivel monetario, pero esto otro va a ayudarte a escalar realmente tu negocio, va a ayudarte a escalar realmente tu nivel de facturación y va a ayudarte a crear realmente este estilo de vida que realmente sueñas y este estilo de vida de libertad que toda la vida has querido, ¿vale? por ejemplo, entonces yo sé que estas 3 horas, 4 horas cada día se las voy a dedicar a mi única cosa y en el periodo de la mañana si yo soy más productiva en la mañana o en el periodo de la noche si yo soy mucho más productiva en la noche, pero lo importante es que sea un periodo realmente de al menos 3, 4 horas diarias y que te la crees como hábito. Entonces comienzas con ese check-list que hiciste en un inicio y lo que vas a hacer es ir separando e ir uniendo qué actividad va en consonancia con otra actividad para que esas dos las puedas unir y hacer en un solo momento por ejemplo edición de videos eso yo lo hago todo en un solo día el tema de la programación o presentación eso también lo hago todo en un solo día investigación también otro día, ¿vale? entonces como que para que lo tomes en cuenta a la hora de crearlo y esto lo vas a hacer absolutamente con todo lo que vas a hacer en tu vida a nivel personal y a nivel profesional, ¿vale? ¿por qué? porque esto es lo que te va a mantener enfocado recuerda siempre tener impresos si tú quieres esos 5 mil dólares esos 10 mil dólares esas vacaciones soñadas ese carro que quieres lo que quieras pero lo importante es que todo lo trabajes en función de alcanzar ese objetivo y al tener claro ese objetivo y visualizado y alineado con tu propósito real de vida y tu pasión de vida que esto, bueno lo hablo en otro video esto te va a ayudar muchísimo a que puedas realmente enfocarte y hacer las cosas que tienes que hacer otra cosa es lo que te decía el tema de los ladrones de tiempo evita al máximo el tema de las redes sociales aprende a decir que no a las personas si realmente no te aportan a este objetivo que quieres alcanzar aprende también a revisar los correos electrónicos y toda esta parte pues como más administrativa en horarios quizás después del almuerzo quizás en esos horarios donde no tengas tanta energía y en los horarios en que tengas mayor energía en tu día a día es cuando tú le vas a dedicar esas horas realmente a tu programa especial ¿vale? entonces sí te recomiendo muchísimo estos consejos espero que te haya gustado recuerda leer el artículo completo en mi página web y recuerda que si quieres aprender a cómo monetizar tus talentos cómo monetizar eso que amas tenemos un entrenamiento totalmente gratuito junto con Javier Marketing lo puedes conseguir aquí abajito es totalmente gratuito te enseñamos básicamente cómo crear tu negocio paso a paso obviamente hay cosas que no decimos al 100% porque bueno ya es como que sería un webinar muy largo pero sí te va a ayudar bastante y otra cosa es que si estás interesado en generar tus primeros mil dólares con Instagram aunque no tengas todavía construido todo tu negocio puedes hacerlo en nuestro curso puedes saber cómo se hace con nuestro curso de Instagram aquí te lo dejo toda la información realmente es un curso de muchísimo muchísimo valor y que te va a ayudar a alcanzar esta facturación siempre y cuando trabajes por ello porque yo algo que recomiendo muchísimo y que siempre lo digo en todos mis videos y en todo lo que tú me ves por ahí escribiendo es el tema de que todo se consigue siempre y cuando trabajes por ello y para ello o sea nada es soplar y hacer botellas ¿vale? entonces bueno tómalo en cuenta cuídate mucho si te quieres un montón un montón no olvides suscribirte al canal déjame tu comentario porque me gustaría saber de qué temas te gustaría que hablara cuéntame si ya tienes tu marca personal construida déjame también tu Instagram por aquí para seguirnos por allá y cuídate mucho nos vemos en un siguiente video y nos vemos este sábado con una entrevista súper súper crack que le hicimos a Carolina Millán en nuestro podcast de GX junto con Javier Marketing cuídense mucho y se les quiero un montón chao chau